Diputados de oficialismo y oposición ratificaron que este miércoles comenzarán nuevamente a mantener como se había programado el proceso de evaluación de las autoridades o los candidatos, en todo caso autoridades judiciales en el país. El día lunes está previsto un amparo, que es el amparo en el cual habían establecido una medida cautelar de suspensión de esta calificación de méritos, por tanto el día lunes se resuelve. Y en relación al otro amparo, que es para el día martes, no hay la medida cautelar, o sea, no hay ningún impedimento y debería de tomarse. Simplemente provocarán retrasos. Hay tendencias dentro del gobierno que quisieran que no haya elecciones judiciales y hacen todo lo posible para perjudicar el curso de este proceso. Como gobierno tenemos que nosotros garantizar que estas elecciones judiciales vayan adelante. Lo único que buscan derecha y no sé, autoridades nacionales, que vaya esto a un fracaso. Nosotros vamos a seguir adelante y que este proceso y sí o sí garantizar las elecciones judiciales que vayan adelante, porque necesitamos un cambio en la justicia. Hay también denuncias de filtración de preguntas. Sí, evidentemente hay una denuncia preocupante, pero lo que debemos decirle con absoluta claridad a la población es que esa filtración de preguntas nunca ocurrió en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Que se hayan filtrado preguntas y es completamente falso. Eso que está circulando de esas preguntas son de las elecciones del 2017. Yo creo que hay que aclarar esa situación.